¡Ole da! ¡Suscríbete al canal! 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 本日、J1リーグ第30節だったと思うんですけれど アルビレックス新潟とサガン都市戦がこの後 今日はね、いつもよりちょっと早いキックオフですね 13時からここホームのビッグスワンで行われます はい、それに向けて私はしっかり準備して 行く気満々でございます はい、ということで はい、こちらですね はい、今日も元気にやっていきます はい、チーム神田の私 AB型女子が行く 超満喫 サッカー女子 現地観戦ツアー はい、ということで はい、冒頭でもお伝えしたように えー、これからですね あと8時ぐらいになりましたら 早速、ビッグスワンの方に向かって しっかり私もウォーミングアップをして はい、いい準備をしていきたいと思います それでは、一緒に楽しみましょう レッツアーゴー! レッツアーゴー! ¡Suscríbete a este video! En fin de semana. Entonces ahora que me he sonido. Me llevo OhhhhhhV La identidad potestando solo solo El duro Me llevo en el bebé Teniente vida haber fatto ninguna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! es un pocetito le voy a probar voy a probar voy a probar ¡Suscríbete al canal! ¡Mala! ¡Mala, chicos! ¡Mala, chicos! ¡Tres no nos vemos en el video! ¿Puedes pedirle a la 2015? ¿Puedes pedirle a la 2015? ¿Puedo estar más peligroso? ¿Puedes pedirle a la 2015? ¡Puedes seguir! ¡Puedes seguir! ¡Puedo seguir! ¿Puedes seguir la cantidad de score? ¡Suscríbete al final! ¡A lo que tenemos! Hoy es un sorte de 2 a 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que, por lo tanto, es un poco más fácil de pensar. En este caso, el tiempo que se hace mucho más tiempo que se hace mucho más tiempo. Este es el día de la semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!